Amiga Os, Señora Es, Rambiutita Os, fin de semana Estaríamos tanto a domingo 25 de junio Y tenemos todo lo del domingo 25 de junio, 2023, obviamente Y vamos al armamento, al inventario, y vamos a Recibir nuestras recompensas, confirmar Recibamos nuestras recompensas, de nuevo, confirmar Mi puta idea cuál es, la verdad A ver que escopetita las toca La Jack 12, bueno, bien La Fennec, mirá Vamos a esta La Asval, bueno, también, bien Y ahora abrimos estos 10 Máximo abrir Mirá La tarjetita de visita Continuamos Un gesto y todo lo demás adquirido Pero bueno, el trocito del gesto nos va bien A este Nos faltan dos piezas Para este de esta temporada nos falta una O sea, el fin de semana que viene Y ya lo tendríamos Bueno Y eso fue todo Eso, amiga Os Señora Es Rambiutita Os Fue Todo